Con el técnico argentino Héctor Bracamonte. Así es, estamos con el director técnico de este conjunto de Cerro Largo. Héctor, ¿qué análisis haces acerca de lo que fue este resultado que sacó Cerro Largo en el partido de hoy? Bueno, hablando honestamente del resultado, creo que es positivo empatarle a Nacional. Un equipo grande en el momento que venía, con los jugadores que tiene, creo que fuimos dignos rival. En el primer tiempo tuvimos situaciones claras como para poder marcar. Y creo que analizando un poco el juego, controlamos todas las facetas de Nacional. Así que le teníamos miedo al campo de juego, que por ahí estaba muy mojado de aquel lado. Hay unos bollinos de barro ahí dando vuelta. Así que nos vamos contentos con el resultado y con lo que demostraron los jugadores que entraron en la cancha representando a los que se tuvieron que ir y a los que tienen que venir. Héctor, ¿qué faltó? ¿La definición para llevarse los tres puntos? Sí, obviamente. Si hubiésemos hecho algún gol en el primer tiempo podríamos haber dicho que no llevábamos los tres puntos. Pero bueno, también era Nacional y iba a salir de otra manera tal vez. Así que contento, como te digo, por el resultado, pero más por la entrega del equipo. Poco a poco también vas planificando lo que se viene de cara a este torneo clausura. Como lo decías, hay jugadores que se fueron, jugadores que vienen. ¿Cómo lo analizás? No planifico nada. Estoy pensando en hoy a la noche. No podés planificar mucho. Esto es dinámico de hora a hora, minuto a minuto. Hemos tenido dos meses de lauro intensísimo. Por eso te digo, también agradecerle a toda la gente del club que comparte el día a día con nosotros. Porque solamente ellos saben lo que nos cuesta un punto contranacional en nuestra casa. Muchas gracias Héctor y suerte para la próxima. Con usted. Así pasó, Marcelo, la palabra del entrenador Héctor Bracamonte. Gracias.